Música 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 Sincronización Andrea Oroz 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 y si llega la banda, ahorita nos vamos a poner de acuerdo, compadre. Buena música, ingeniero de audio. Bueno, gracias amigos de la Policía Municipal, gracias por su asistencia, muchachos, gracias. Estamos buscando la cuadratura del ángulo. Atentos todos, atentos todos. ¿Quién es la primera, muchachos? No, ya la pueden perder. ¿Listas las cámaras? ¿Listos los celulares? Es la primera, es la primera, muchachos. Ya lo estudia, ya lo mire, ya lo caza. Tiene que venir la jugada, tiene que venir el agarrón. Ándale, oiga, vuelta, vuelta, muchachos, hombre. Empezó la vuelta, empezó el baile, bonito. El muchacho sigue arriba, sufriendo, peleando, sí, señor. El toro no siente lo duro, si no lo tupido, sí, señor. Y este chefe de guerreros que sigue en los lomos de ese ejemplar. Un toro que siente lo duro, si no lo tupido, muchachos. Y aquí viene el primer lazo. Cayendo el primer cabezal, la bota se da por buena, muchachos. Cayendo el primer cabezal, la bota se da por buena, sí, señor. El toro ya no quiere saber nada del jinete, muchachos. Y ahí se baja con el aplauso del público, sí, señor. ¡Corre! Así iniciamos, compadito, viene el toro llamado el cadente. Amigos ganaderos, mientras despistan este toro, metan al siguiente ejemplar. Nos vamos a ir uno tras otro, muchachos. Uno tras otro, compita a bolote. Cuidado, muchachos. ¡Cuidado, muchachos! ¡Hombre! ¡Peligro en la jugada y el muchacho tiene que cortar por los sanos! ¡Sí, señores! ¡Suéltelo, muchachos! ¡Suéltelo, muchachos! ¡Se va a enredar! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Se va a enredar! ¡Sí, señores! Y este kirchner que sigue arriba, peleando, sufriendo, cuidado muchachos, no te vayas, no te vayas a caer. Ahí se baja con el aplauso del público, sí señores. Peleó, peleó y se fue sufriendo, sí señores. Y nos vamos a amanecer bailando, aunque sean los ojos con parito. Sonido Titanium, márquenle otro temita, cabe, sí, márquenle, oiga. Llena de los ojos negros, ¿por qué me miras así? ¡Ahora mis compitas de San Antonio de las Pesas, oiga! No se lo pierdas, no se lo pierdas muchachos, aquí está la jugada, aquí tiene que venir el agarrón. Está iloqueando arriba el muchacho, lo estudia, lo mire y lo pasa. ¡Vuelta, vuelta muchachos, hombre! ¡Sadió el reparo clavado, salió el reparo clavado muchachos! ¡No te vayas a caer, cuidado arriba, siga peleando, siga sufriendo! ¿Y por qué no le aplauden? ¡Se me da ese aplauso, sí señores! Si la gente le aplaude al muchacho, siga arriba. ¡Ahí se baja, ahí se baja el muchacho, hombre! Decidió cortar por los sanos la jugada, muchachos. Decidió cortar por los sanos, sí señores. ¡Viva! ¡Aquí la historia se respire, sí señores! ¡Ahí la historia se respire, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado arriba! ¡Seguando! ¡Seguando! ¡No te vayas! ¡No te vayas muchachos! ¡Cuidado! ¡Quíquensele! ¡Ayúdanos muchachos! ¡Ayúdanos muchachos! ¡Ay Dios mío santo! ¡Se fue el muchacho! ¡Se fue el muchacho hombre! Señoras y señores, pues bueno, ahí quedó la jugada. Siento orgulloso, soy pobre infeliz. Pasaron los años y yo el de pobreza, apuntar la vida. ¡Hola, hola! La fuerza esperando hacer tu trabajo. El hombre arriba, el peligro está abajo. ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Mira mamá! ¡Salió de fuego clavado y cubriendo! El muchacho sigue arriba, peleando. ¡Sí señor! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos hombre! ¡Ay, ay, ay, ay agua! ¡Sí señor! ¡Cuidado muchachos! ¡Respéngalo! ¡Es pegueno de los tubulares! El muchacho está en peligro. ¡Ayúdanos muchachos! ¡Ayúdenos muchachos! ¡Ayúdenos muchachos! ¡Ayúdenos muchachos! ¡Cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo! ¡Que venga Jesús muchachos! ¡Quítate, primo! ¡Quítense, primo! ¡Quítense, primo! Muchachos, fuéramos ahí. Si tenemos temitas de cuarto de minia, si tenemos temitas ahí de libertadores del norte, sucesores, lo que usted tenga. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡El sonido titánico! ¡Párquese! ¡Párquese por pensando! ¡Ya se ve! ¡El sonido de los tubulares! ¡Vamos, dice el cachichico muchachos! ¡Viene la barra! ¡Viene la jugada! ¡Viste, venga la barra! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga la barra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue, venga la barra! ¡Sigue la jugada, sí señor! En todos los siete, en los unos, y este niño de hoy que se está llevando la jugada, a una mano en el frente, sí señor. ¡Cuidado, muchachos! ¡No le hagas confianza! ¡No le hagas confianza, muchachos, hombre! ¡Sayendo el primer cabezal, la moto se da por buena! ¡Ahí se baja con el aplauso del público, sí señor! Andale muchachos, viene el toro llamado muñeco de nieve para niño de oro de la luz muchachos, viene el muñeco de nieve con pinta de arroz local, vamos metiendo el muñeco de nieve en el cajón. ¡Viva! Y no olvido de cosas malas y buenas que te han marcado, hubo de todo cuando abajo me encontré y aunque he cambiado, y no olvido de cosas malas y buenas que te han marcado, hubo de todo cuando abajo me encontré y aunque he cambiado, ¡Ay Dios mío, santo, Dios mío, santo, sí señor! Primeros auxilios, la música que caracteriza a nuestra región mixteca, la música de carnaval, la música que suena y suena en San Miguel a Bovetitlán. Hoy, hoy para todos ustedes en la Feria Anual, recuerden que terminando el jaripeo nos vamos al baile con caritos. ¡Ándale ya! ¡Fuerta! ¡Fuerta muchachos, hombre! ¡Sí, me repara, mira más! ¡El reparo! ¡Cuidado muchachos! ¡Ayúdenlo muchachos! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Levanten el ejemplar muchachos, levanten el ejemplar! ¡Levanten al ejemplar muchachos! ¡El toro sigue, 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 sigue con un reparo del ejemplar muchachos! ¡Y este jinete que grabó bien los fierros, que no decidió bajarse a pesar de las circunstancias! ¡Y ahí está la jugana muchachos! ¡Se merece aplauso el muchacho! ¡Sí, me merece aplauso mi gente, hombre! ¡El muchacho, a pesar de los circunstancias, no decidió! ¡No decidió! ¡No decidió! ¡No decidió! ¡Ahí se va acá! ¡Con otro aplauso del público! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Amigos, guerreros! ¡Mendran, que encajonen al toro llamado el profeta! ¡No lo preparen muchachos! ¡Lo preparen con calma! ¡Al toro llamado el profeta! ¡Lo preparen con calma! ¡Se peregrano! ¡Cállate los remite el maldito! ¡Amigos, allá de la mayordomía 2024, únicamente van a meter al toro llamado el profeta! ¡Lo van a meter al toro llamado el profeta! ¡Muy bien, cabrón, no se trata! ¡No se vea al toro llamado el profeta! ¡Ok leve a nuestro equipo, José Luis, Beníctor C DISP! ¡Exupenzo José M Dünyor, el álbum deondas Cendra Diva el Camargo! La voluntad es grande, y sabemos que la somos delante, y el honor de los altos patrón, San Juanito, es posible. Gracias y las gracias, Rosario, un gran de todo para el sol. Muchísimas gracias, amigos de la metodomía 2024. Esta es la feria del honor de los altos patrón, San Juanito. ¡Venga fuerte el aplauso, mi gente! ¡Qué bonito, qué bonito! Vénganse, mis amigos de la banda, vénganse, mis amigos de la banda. Vénganse, muchachos, de este ladito, hombre. Vénganse, muchachos. Vénganse, muchachos. Vénganse, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!